¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Chicos, estamos aquí preparaditos. Estaba haciendo la tática para enfrentarnos al Bilbao. En principio deberíamos ser mejor que ellos, pero es la típica nuestra. Tienen a Denis Suárez, tienen a Borja Mayoral, que se lo hemos vendido a nosotros. Denis Suárez, no estoy seguro si se lo vendía a ellos directamente. Y tienen a Anderbarrenetxea, lo han fichado del Betis, si no recuerdo mal. Tienen tres jugadores nuestros y Wesley Luis ha subido a 92. Así que espectacular Wesley Luis, espectacular alineación. Fijaros los suplentes, que ya todos están por encima de 92, excepto Tielman. Pero bueno, acaba de salir como quien dice. Y tengo dos de los no convocados por encima de 92. Y bueno, más Omar, más Marbanaken, que aún se están recuperando. En el equipo suplente, que están lesionados, pues ya está. Julián Moreno también está ahí por encima de 92, que no está ni convocado. Y no está ni en el primer equipo de lo que tenemos, tío. Es que es impresionante cómo tenemos el equipo. Es espectacular. Y vamos a darle a continuar. El Barcelona juega contra el Alavés. El Atlético de Madrid contra el Eibar. Partido ahí que me puede interesar para despegarnos un poquito de ese Eibar. Si gana el Atlético de Madrid. O incluso me vendría mejor que empatasen. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Real Madrid. Que también me interesa saber ellos. Y a ver si logramos ponernos cerca del Villarreal. Que es bastante importante. El Bilbao siempre es complicado. Va a tirar Agustín Martínez la falta. Vamos a ver Agustín. Si metes gol. Agustín. Rechace. Le cae a Rubio. No. Jolan. Jolan la falla. Cago en la mar. Salada. No empieza del todo bien. Va ganando ya el Real Madrid a ese Sevilla. Se pone ahí con 36 puntitos. Y el Villarreal ya ha jugado. Y ha debido de empatar o algo así. Porque no me cuadran sus puntos. Yo creo que el Real Madrid... Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Me puede cuadrar que haya ganado igualmente. Creo que estaba a dos puntos. Estaba a seis nuestros. Y nosotros ganamos. Nos ponemos con 32. Sí. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. Una opción la hemos perdonado. Y nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso. Sin nada más, chicos. Sin nada más. El árbitro pita en la primera parte. El final de la primera parte. Un poco... Que no sé yo, ¿eh? Que no sé yo. Vamos a ver si logramos meter gol en esta segunda parte. Tenemos opción. Empezamos teniendo opción. Agustín Martínez para Rubio. Rubio para Holland. Holland que se la va a tirar. Holland se la va a tirar. Se abre. No. La pasa para David Martínez. David Martínez para Jellaber. Jellaber para Van de Beek. Van de Beek. Que hueco. Agustín Martínez. Se tira y gol, 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 gol. Agustín Martínez mete gol. Se está volviendo el esencial de este equipo. Ahí metido. Está jugando muy bien. Se ha hecho muy bien a esa posición Agustín Martínez. Y la verdad, muy contento, ¿eh? Muy contento. Va ganando el Barcelona. Si no he visto mal y va empatado el Atlético de Madrid a Ibarque. Es el resultado que me interesa ahí un poquito. El Barcelona no me interesa que gane nunca. Pero ni a la petanca. David Martínez, Rubio. Rubio para Van de Beek. Se la puede dar Agustín Martínez. Se la da Agustín Martínez, Rubio. No, vaya pelotazo para atrás. Vaya despeje. Vaya despeje de tal saque de puerta, ya decía yo. Digo, por si acaso. A ver. Vamos a parar un momento. Vamos a parar un momento. Estamos bien de cansancio. Ellos están un poquito peor. No voy a hacer cambios. No voy a hacer cambios. Igual podría quitar, yo que sé, a Rubio o a Holand. Meter a Campillo. Igual me planteo eso. ¿Qué minuto estamos? ¿En qué minuto estamos? Estamos minuto 73. Vamos a hacerlo. Meto a Rubio así. Meto a Holand ahí. Y meto a Campillo. Meto a Campillo. O meto a Gracia de tercero. Vamos a meter a Gracia. No, vamos a meter a Campillo. Vamos a meter a Campillo. Y vamos a meter a Armer por esa amarillita. Y que de la vez no está jugando del todo bien. Vamos a hacer esto. Voy a mantener a Van de Beek. Sé que jugamos contra el Liverpool en el siguiente partido. Pero... Van de Beek debería descansar. Soy consciente. Pero quiero ganar el partido. Y Van de Beek es esencial. Así que... ¿Qué ha pasado ahí? Va a tirar Denis Suárez. No me fastidies, Denis Suárez. No me fastidies. Gol. Nunca meto un gol de vuelta. Y me lo tiene que meter a mí. Me cago en la marcelada. Ahora que planteo el... Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. La madre que me parió. Campillo ahí. Agustín Martínez ahí. Joder, macho. Qué mala suerte, eh. Qué mala suerte. Medio centro recuperador. Santa mala suerte. Me va a empatar el partido el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao. No me fastidies, amigo. No me fastidies. Me tiene que empatar Denis Suárez. Los esteltistas siempre nos la lían, tío. Minuto 95. Pita el final. Pita el final, hombre. Porque ya me estaba a mí tocando una bala. Se me trunca aquí... El evento. Se me trunca a mí el evento. Vamos a darle a continuar. Ahora que nos lo permite. Y el Barcelona al final gana. El Atlético de Madrid se queda a ceros con el Eibar. El Zaragoza ahí bien. Vamos a bajar un poquito la musiquita. Me parece que está un poquito alta. Y vamos a ver contra el Liverpool qué hacemos. Porque aún no está en juego el pase, eh. Aún no nos hemos clasificado de Champions. Armer lesionado. Se me tiene que lesionar a Armer, tío. Metemos a Moibusquet. Si es que es lo que os decía. Hay mucha rotación porque al final hay mucha lesión. Voy a jugar con esto, chicos. No, vamos a quitar a Rubio por Campillo. Venga, vamos a quitar a Rubio por Campillo. Vamos a meter a Joran ahí solo. Arriba. Vamos a quitar a Morata. Y vamos a meter a Denizan. Para llevar a alguien de medio centro. Porque al final llevo a Rubio, llevo a Walcott arriba. No necesito a tres delanteros, tío. Y ya está. Vamos a meter a Sam. Y vamos a jugar así. Directamente. Odental está cansado. Podría meter... Meto a Sam por... Es que Odental estaba en 86. Vamos a cambiarle. Y yo creo que así, chicos. Yo creo que así. Odental le podríamos dar descansito por Marín. O por Morey. Por Morey mejor. Porque ya llevaba a Wesley Luis de media punta. Y vamos a tener que cambiar a Van De Beek y a David Martínez también. Entonces... ¿Cómo está este? Está en 90. Y este está en 90 también. Bajo de forma. Vamos a meter a Gracia por Una y Olmo. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Se nos complica la situación. Vamos a ver. El entrenamiento yo creo que no. Porque entrené justo antes de empezar el vídeo. Efectivamente vamos a darle ahí a continuar. Y a ver qué sucede. A ver qué sucede contra este Liverpool. Que ya nos la lió en un partido. En el partido anterior ya nos la lió. Y nos complicó el partido. No fue sencillo. Empezamos bien de posesión. Igualado en tiros. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Inter de Milán. Lisboa sigue en 0-0. Me gustaría que ganase Lisboa. Pero claro. Ya mete gol el Inter de Milán. Ya nos iguala puntos. Y nos jugamos todo contra el Sporting de Lisboa. O contra el Benfica. Yo creo que es el Benfica. Pero bueno. Martín y Gracia como siempre. Jugando mal. Van de Bec amarilla. Cansado. Esto es un desastre. Gracia va a perder el balón. No, no pierde el balón ahí. Martín. Martín. Campillo avanza. Campillo avanza. Muy bien Campillo. Muy bien Campillo. Muy bien Campillo para Holand. Holand se le intenta tirar. Ay qué rabia. Vamos a ver. Vamos a ver. Artur Van de Bec. Sam. Sam no se logra hacer con el balón. Nada. Nos vamos al descanso con 0-0. Me parece a mí. Nos vamos al descanso con 0-0. Efectivamente. No quiero poner el ultradefensivo. Pero creo que voy a plantar el ultradefensivo. Me parece a mí. Campillo no puede ser lanzador de penaltis. Pues Agustín Martínez. Vamos a darle ahí el protagonismo que se merece. Y quién le damos esto. Es que... A ver. Hay mejores de capitanos. Pero... Vamos a dárselo a Agustín Martínez. No ha plantado el ultradefensivo. Vamos a ponerla a esta ultradefensivo. Y Van de Bec. Es que mirad Van de Bec. Está cansado en 69. Y David Martínez 71. Ojito, ojito, ojito. A ver si metemos un gol y me quedo un poquito tranquilo. Van de Bec tiene ahí el balón. La puede pasar. La pasa para Denizam. Denizam le cae el balón a Holand. Porque no fue un pase. Y Holand la tira fuerísima. Pero mega fuera la tira. Mega, mega fuera. El Inter de Milán que va 2-1 ganando. Y a ver... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Van de Bec. Van de Bec. Holand. A ver Martínez. Uy, qué rabia. A ver, a ver, a ver, a ver. De Bruyne. A ver, a ver. No me lo puedo creer. Navri se hace con el balón. Y gol. Planto el ultradefensivo. Y no me sirve de una mierda. Pues vamos a por el muy defensivo. Agustín Martínez arriba. Campillo. Y vamos a quitar a Van de Bec. Vamos a meter a Wesley Luis. Y vamos a meter a Morey. Agustín Martínez, ¿cómo estás? Te cansado. Agustín Martínez, Campillo, Holand... Agustín Martínez está jugando mejor, ¿eh? Y de la ver tampoco es que esté jugando muy allá. Y está cansado. ¿Metemos a Boy Busquets o metemos a Wolcott? Esa es mi duda. A Rubio. Qué leches a tal. Vamos a meter a Rubio por Holand. Delantero general, no. Delantero. Rematador. Falso nueve. Y tú. Delantero general, venga. Ahí. Chicos, no ha podido ser. No ha podido ser. Me planto con el ultraofensivo. Nos la jugamos todas contra el Benfica, ¿eh? Tenemos que ganar el Benfica 100%. Tenemos que ganar el Benfica 100%. Vamos a hacerlo de... Velocidad, creatividad, aventurero. Velocidad rápida. Vamos perdiendo. Disparar cuando se pueda. Intentar llevar a... Cruzados tempranos. Y ya está. Ahí está, venga. Ya está. Y este le vamos a poner de rematador. Vamos a darle de rematador. Rematador. Ya está. Wesley Luis, Wesley Luis, Martínez. Rubio, Rubio, Rubio. No, tío. Rubio, tira. Wesley Luis, Agustín Martínez o David Martínez. No se hizo el cambio. No se debió de hacer el cambio. Porque Martínez yo creo que le... O le dejen el campo. Le dejen el campo. Vale, vale, vale. Nos la seguimos jugando igualmente contra el Sporting de Lisboa. A no ser que meta Agustín Martínez. Agustín Martínez. Métela. 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 Gol. Nos clasificamos para Champions. Si ganamos este partido es clasificación. Porque va ganando... Va ganando el Inter. Y va con seis puntos. No sé si está mal actualizado o qué. Vamos a ver. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. De la Verde. De la Verde. ¿No se han hecho los cambios o qué? Porque no se me hacen los cambios. Ah, es que no le quité. No, tío. Tenía que poner el Ultra Defensivo aquí. Normal. Disciplinado. Cago en la mar. Le he liado. Le he liado por no cambiarle antes de tiempo. Campillo aquí. Ahí. Vamos a jugar así. No, Leroy. No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Tenemos balón. Tenemos balón. No. Siguen ellos con el balón. Venga, venga, aguantad ahí. Vamos ahí. Minuto 93, 94. 94. Pita al final. Árbitro, pita al final. Árbitro, pita al final. Árbitro. Vale, 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 vale. Vale, chicos, vale, chicos. Agustín Martínez en pipí con esos dos goles. Espectacular, Agustín. Es que Agustín está que se sale. Agustín está que se sale. 5-1 el Inter de Milán. Un ojito, 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 chavales. Ojito. Vale. Vamos a dejar el partidito por aquí. Soberón, jugador de reserva. Morey lesionado, tío. Morey lesionado. Yo no sé qué nos está pasando con las lesiones. Os lo digo en serio porque es espectacular la cantidad de lesiones que tenemos. Vamos a entrenar. Bueno, yo me voy despidiendo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, os hayáis entretenido. El Celtiña se mete en la lucha por la Champions. Y nada, una gran alegría. Jordi Romero ha subido de valoración. Es quien nos sale todo redondo en este día. Una pena el empate, pero bueno. O la derrota, pero cosas que pasan. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.